Otro tipo de bicicleta Este va a ser nivel Icono, que sería uno muy sencillo Lo que vamos a hacer es Como los letreros que luego te ponen así en las calles Este va a ser igual Primero vamos a hacer las líneas de lo que sería La rueda, aquí Hoja de reuso amigo, hoja de reuso Bueno Primero vamos a hacer así A ver, a ver, que se vea Primero las líneas Y ya después Le vamos a hacer lo demás Igual Lo mismo ¿Sale? Si por algún motivo nos sale más grande Una que otra Ahorita la vamos a agregar Chequen nada más como se arregla Ya le vamos a dar El volumen a El círculo Con el puro lápiz Vamos a darle el volumen Así nada más Muy bien Ahí queda Ahora sería sencillamente Esto En medio de lo que sería La llanta Va esta línea ¿Qué es esta línea? El maniubro El maniubro El manubrio Cerramos entonces Ahí lo tienes Y vámonos Rikis con el demás Se pondría como un tipo de gancho Checa Va como por aquí Inclinado Esta podría ser más grande Que la otra Pues aquí Por dentro Vamos a hacer El relleno Ya no por afuera Sino por dentro Para que se nivelen Las ruedas Después de esto Podemos proseguir Con lo demás Ok Entonces el cuadro Aquí seguiría Entonces Un pequeño círculo En medio En medio De la rueda Un pequeño Círculo Que a la vez Tendría que verse Si lo vemos De este punto Una línea atravesada Y otra línea Que viene y cae Bien Y esta parte Tendría Una así Atravesada por aquí El asiento Del ciclista Y por aquí Una especie De garra Que sería La que se una En este extremo Del pedaleaje Que viene Un cuadro en forma de de rayo o trueno o centella. Listo, la bicicleta. Nivel primaria, así es, nivel primaria. Un pequeño icono, por D. Dios, ahí está esta bicicleta, nivel primaria. Así de sencillo para poder hacerla como un nuevo tipo. Después de estas, viene esta y viene esta. Ahora hagamos la última, por acá. Eso. Pero antes nos despedimos con esto. Listo mis amigos, denle muchos likes y también empiecen a practicar.